Ahora vamos a Amoco, video completo. Miguel Ángel escoge otro restaurante o tienda, bueno no, solo un restaurante para ir porque vamos todas las mañanas. Vamos a Amoco, ay si vamos a Amoco porque ese es el más cerca, son solo como, a ver, 10 minutos, no, segundos, 10 segundos, así que vamos. Si, hemos llegado a Amoco, si, agarra tus cosas mientras yo hablo con el vendedor porque somos unos mejores amigos, también tu papá lo conoce al vendedor, si pero él está trabajando. Hola señora, como, yo bien gracias, que bueno, que bueno y como, saludeme ahí a sus, a su mamá y a sus niños, también hasta a su padre, su papá, su esposo, a todos saludeme. Si, si, gracias, yo se los saludo, también les quiero, o sea, les saludo a su mamá, si tiene niños, también saludemelos a sus niñitos. ¿Verdad que uno tiene cuatro años? Sí, sí, y ya aprendió a caminar, a ver que vamos a poder llevar. Takis, obviamente los takis. Vamos a abrir la hielera, vamos a agarrar unos helados, este, esto. ¿Qué más podemos llevar? ¡Prime Hydration! Voy a abrirlo. ¡Prime! ¡Prime! ¡Puppets, s'mores! ¡S'more puppets! Y unas galletas de Oreo. Y también de chips. Una agua, una agua. ¿Que no es una máquina de soda? ¿Qué me puedo servir ahí? Coca, Fanta o Sprite. Ustedes comenten ahora mismo. ¿Coca? ¿Todos comentaron por coca? ¡Pip! Listo, mamá, ya escogí mis cosas. Ok, solo cómete algunas, unas. ¿Sabes qué? Cómete las Oreos o las chipsajos que son para desayuno. Ok, mamá. ¿Con mi leche? Sí, tráete una porque se nos hace falta. Ok, ¿dónde está el refrigerador? ¡Está pesada! ¡Adiós, señor! ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Esto sería... Yo creo que sería... Cuatro dólares. Cuatro dólares. Ten tu dinero. Gracias, que tenga un buen día. ¿Usted también? ¿Usted también? Vámonos, vámonos, hijo. Ok, Miguel Ángel, sírvete leche y pone y agarra tus Oreos. O no sé, puedes agarrar las dos galletas. Y también, y yo me voy a ir a dormir. Cuando te termines de comer tus galletas, vente a dormir porque nos despertamos más temprano, son las ocho de la mañana. No nos despertamos a las nueve, así que ve a comerte tus galletas y ahorita te vas a dormir. ¡Sí, ma! Después que termine de comer... Listo, ya terminé. Luego me dijo que me vaya a dormir. Ok, me voy a dormir. Ok, ya. Vamos, vamos. Ok, ya.